Dicen que todo por servir se acaba Dicen que acaba por no servir Te has hecho viejo, dice tu mirada Como si viejo fuera maldecir Viejos los cerros irreverdecen Hay tantas cosas que no sabes ver Que no quieres ver y menos entender Que no quieres ver y menos entender Viejo, muy viejo como el mejor vino Viejo, muy viejo como un gran violín Viejo, muy viejo como un templo maya O un gran bolero de Don Agustín Como un soneto de Sor Juana Inés O un pensamiento de Octavio Paz Como un soneto de Sor Juana Inés O un pensamiento de Octavio Paz Viejo, muy viejo como el mejor vino Viejo, muy viejo como un gran violín Viejo, muy viejo como un templo maya O un gran bolero de Don Agustín Como un soneto de Sor Juana Inés O un pensamiento de Octavio Paz Como un soneto de Sor Juana Inés O un pensamiento de Octavio Paz Hay cosas buenas que cuando envejecen Se hacen más finas y hasta valen más El tiempo pasa y no las ha vencido Abre los ojos y míralo bien No eches al olvido lo que oíste aquí Y así podrás ser un viejo feliz Y así podrás ser un viejo feliz